¿Qué puedo volver atrás? Cambiar, no quiero cansarte Hay tanto para hablar con vos, amor Quisiera volver a todo lo que fue Y me olvidé de regalarte tus flores azules Todo lo que me perdí de vos Me hace pensar en todo lo que fui Vivimos y todas esas ganas junto a ti Yo solo quiero que estés junto a mí Como quisiera Me concentré en todo lo que no era importante Hay tanto que quería ser con vos Me dejé llevar por todo lo demás Y ya sé Yo solo quería estar con vos Y ahora quien te abraza es él Por favor decime que seguís pensando en mí Y en todas esas tardes junto a ti Yo solo quiero que estés junto a mí Como quisiera Y como quisiera Aunque sea tarde para mí Yo canto esta canción que es para ti Como si fuera Como si fuera Nuestra primera vez Si estabas también Si estabas también ¿Por qué terminar así? Y en todas esas tardes junto a ti Y en todas esas tardes junto a ti Yo solo quiero que estés junto a mí Como quisiera Como quisiera Y como quisiera Y como quisiera Aunque sea tarde para mí Yo canto esta canción que es para ti Como si fuera Nuestra primera vez ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!